El señor oficial no sabe lo que interveno Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Yo le di cariño pa' que esté suavecita 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 Como si yo estuviera en persona Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, cito Voyándose, le subo el escote Eh, what the fuck, cómo se me la cha Mi ex la tengo tachada Y esto dice Si yo apago la luz Tú la quieres prender Tú no sabes dónde lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la mano Tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A tu vista tu amiga, en bajista le mentí Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Ay, es que va a apretar Echate eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la mano Tócate, tócate, tócate Yo esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Tócate, 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 tócate Tócate, 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 tócate Nos besamos, pero somos homies Tócate, 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 tócate Tócate, 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 t